Muchísimas gracias, Presidenta. Voy a intentar ir respondiendo por orden de intervención, aunque como algunas cuestiones me las han planteado sus señorías en diferentes intervenciones, pues a lo mejor ahí hago excepciones para intentar ser más breve. Empezando por la senadora de Teruel Existe, me parece muy pertinente que más en esta Cámara podamos hablar de la forma específica en la que nuestra legislación y nuestra forma de vida afecta a las mujeres en el ámbito rural y, en concreto, cómo la crisis de la COVID-19 afecta de forma diferente y, normalmente, no para mejor a las mujeres en el ámbito rural. Yo creo que ahí tenemos una línea clara de colaboración. Por una parte, creo que esta comisión tiene una línea clara de trabajo por las características propias de esta Cámara, como Cámara, entre otras cosas, de representación territorial y, por otra, de colaboración entre esta comisión y el propio Ministerio. Así que, simplemente, le digo que nos ponemos a disposición porque usted ha trasladado una serie de propuestas concretas y seguro que tienen muchas más o que podemos ir pensando conjuntamente muchas más y yo creo que para eso tenemos que estar, ¿no? Para estudiar y detectar bien los problemas y qué mejor que las organizaciones y las mujeres que están en primera línea y que viven en esos contextos y para intentar ver cuáles son las formas de poder hacer políticas públicas que reduzcan esas desigualdades y que resuelvan esos problemas. En concreto, usted me ha hablado de la conciliación, de la presencia en el trabajo y de los recursos a los ayuntamientos para programas de conciliación adaptados a cada realidad. Creo que ahí hay una línea de trabajo muy interesante. Cuando el otro día, en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, planteábamos la necesidad, desde nuestro punto de vista, de un gran pacto por los cuidados y de intentar crear un robusto sistema estatal de cuidados en España. Creo que esta debe ser una de las líneas y no solo me refiero a poder atender las tareas de cuidados y de corresponsabilidad, que si no hay un sostén público, ya hemos visto quién las hace, las hacen las mujeres, las hacen las abuelas y los abuelos y cuando hay una situación como la que hemos vivido en la que no podemos contar con los abuelos y con las abuelas porque son población de riesgo a las que tenemos que proteger y cuando los colegios o las escuelas infantiles están cerradas, pues de repente eso cae sobre los hombros de las mujeres, especialmente sobre las más vulnerables y abre muchísimo las brechas de desigualdad. Creo que en el ámbito rural hay especificidades y me parece, no solamente en el ámbito rural, también en función de los ayuntamientos y en función de las diferentes realidades territoriales y de determinados mecanismos de protección social que pueden variar entre comunidades autónomas, creo que la situación que se vive es diferente también en función de la realidad económica de cada territorio que hace que la preponderancia de unos u otros sectores productivos sea mayor o menor. Entonces, me parece una línea muy interesante de trabajo, no solo atender a los cuidados y tratar de incorporar los cuidados al sistema público, a las políticas públicas, sino hacerlo con los ayuntamientos como protagonistas de esa acción política porque creo que eso es lo que puede permitir adaptarlo a la realidad. Muchas veces cuando hablamos de descentralización o de cogobernanza, nos centramos siempre en la relación entre comunidades autónomas y Estado central, pero yo creo que si avanzamos hacia el trabajo y las competencias y el reforzamiento de las competencias de los ayuntamientos, eso también era un compromiso del pacto de Estado y también ha sido algo que en materia de violencia de género se han devuelto las competencias a los ayuntamientos. Creo que ahí tenemos una línea de trabajo interesante. Con eso no me quiero quitar la responsabilidad, pero sí creo que haremos políticas de conciliación y de respaldo de los cuidados más eficaces si las diseñamos conjuntamente con las entidades locales. Así que le destaco eso de todas las cosas que usted me ha dicho, pero en realidad lo que le invitaría es a que nos pongamos a trabajar en el seno de la comisión que proponía, si es que finalmente la aprueban en esta Cámara, el Grupo Socialista para evaluar el impacto de género de esta crisis en el seno de esta comisión donde ustedes consideren y si no de forma bilateral con el Ministerio, nosotras vamos a estar a disposición. Respecto a lo que planteaba la senadora de Vox, simplemente me voy a limitar a recordar a todas las mujeres los teléfonos y los recursos que tienen a disposición si se encuentran en una situación de violencia o si se encuentran en una situación de emergencia. Recuerden que escuchen los discursos que escuchen, la violencia machista, las violencias machistas son una vulneración de derechos humanos. Recuerden que ustedes no están solas, que pueden llamar al 016 si necesitan asistencia jurídica, que pueden llamar al 112 si tienen una emergencia, que pueden escribir al 016-online.gob.es y que tienen a su disposición a la sociedad hacia las instituciones españolas para saber que no están solas y que si ustedes están sufriendo una situación de violencia machista y temen por su vida, por su integridad o por la de sus hijos y sus hijas, pueden contar con la sociedad española, con el Gobierno de España y con el conjunto de las administraciones y no por una cuestión de voluntad, sino por una cuestión de respeto a los derechos humanos y de obligación con la vida y con la integridad de todas las personas. La senadora Rivero, si no me equivoco, de Jusper Cataluña, me ha hablado de muchas cosas. Voy a intentar ir respondiendo a algunas que me parecen relevantes. Usted me decía que estaba en desacuerdo con que la cogobernanza haya sido una apuesta que hemos seguido en este Gobierno. Yo debo discrepar, creo que hay cosas que se pueden hacer mejor y creo que de hecho lo territorial y la relación entre las diferentes administraciones es un reto para España mejorar y abordar esa coordinación e insisto, no solamente entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, sino pensando mucho en qué competencias asumen y podrían asumir los ayuntamientos para mejorar la eficacia de la implementación de algunas políticas, pero al menos en lo que respecta al Ministerio de Igualdad, insisto, podemos mejorar y también para eso estamos aquí, porque creo que es útil que cuando hacemos una cosa que no está bien o que aunque esté bien se podría hacer mejor, siempre es bueno escucharlo. Pero creo que sí que hemos intentado contar en todo momento con la opinión y con el trabajo y con la información que desde las diferentes administraciones se nos proporcionaban a la hora de diseñar las políticas que nos han permitido o pensamos que nos han permitido hacer frente de forma eficaz, en este caso en el ámbito de nuestras competencias, a las violencias machistas y en concreto a la violencia de género durante esta pandemia. Usted decía que no todas las víctimas saben que lo son y lo comparto con usted, no solamente no todas las víctimas saben que lo son o, dicho de otra manera, la sociedad no reconoce como violencias machistas algunas violencias que sabemos que son violencias machistas. Creo que en eso ha habido muchos avances en los últimos años en nuestro país y que el mérito es del movimiento feminista que ha sabido poner encima de la mesa este debate en las calles, pero aún así creo que hay sectores de la población, especialmente sectores muy vulnerables de la población, a los que esos mensajes o no llegan o aunque lleguen pues tienen muchas dificultades para interiorizarlo o para tomar las acciones consecuentes, es decir, que el mensaje sabemos y somos conscientes de que hay muchas brechas y muchas fracturas en la sociedad de clase, de género, de raza, que están dificultando que ese mensaje llegue y no solamente que ese mensaje llegue, sino que a veces aunque el mensaje llegue, las mujeres perciban que las instituciones son herramientas útiles para ayudarlas a mejorar su situación. Esa ha sido nuestra obsesión desde el principio de esta pandemia, intentar que las campañas de sensibilización que poníamos encima de la mesa, que el tipo de intervenciones en los medios de comunicación que hiciéramos como departamento ministerial, siempre intentasen hacer llegar de forma muy directa a ese mensaje de ustedes no están solas, tienen estos recursos a disposición y aún así somos conscientes de que a muchas mujeres no habremos llegado y que precisamente por eso, cuando hablamos de institucionalizar el pacto de Estado, nos referimos también a eso, a que si el pacto de Estado se convierte en un conjunto de políticas públicas que no son cuestionadas no por los grupos parlamentarios, sino porque forman parte de las administraciones en todos sus niveles, incluso con independencia del gobierno que gobierne o de los gobiernos que gobiernen en cada momento, creemos que será mucho más fácil que ese mensaje y sobre todo esos recursos lleguen a todas las mujeres. Y aún así, pues lo dicho, lo decía también en mi intervención, somos muy conscientes de que cada mujer, en función de sus características, ese es el enfoque interseccional de su diversidad funcional, luego me referiré a ello, de su raza, de su condición socioeconómica, sociocultural, en función de todas esas características, se enfrenta de forma diferente no solo a la asunción o no de una situación de violencia o a la identificación o no, más que la asunción, a la identificación o no de una violencia machista, como también a los recursos que tiene disponibles por parte de las administraciones públicas para resolverlo. Y creo que ese es el enfoque que tenemos que tener, no olvidarnos de eso a la hora del diseño de las políticas públicas. Decía en ese mismo sentido que con las leyes no es suficiente y estoy completamente de acuerdo. Cuando hablamos de institucionalizar el pacto, pues nos referimos a eso. El pacto, de hecho, yo creo que tiene una virtud no solo simbólica, sino de mandato muy poderosa, pero si no se traducen leyes y, sobre todo, si no se traducen políticas públicas efectivas, evaluables, de ahí que también les insistiera en la necesidad de tener dispositivos y mecanismos ágiles para poder detectar cuál es el grado de cumplimiento de las medidas. El grado de cumplimiento de los indicadores, un diseño eficaz de los indicadores que nos permiten evaluar el cumplimiento de las medidas. Sin eso, evidentemente, eso no hace perder el valor simbólico al pacto, incluso a las leyes o a las políticas, pero quizás sí hace perder un poco su eficacia. Y por eso yo creo que, aunque parezcan cosas que no quedan tan bien en un titular, son las cosas en las que nos tenemos que centrar. En institucionalizar el pacto, en tener buen diseño de indicadores, buena relación y buena coordinación entre las administraciones y en poder reforzar esa cogobernanza entendida de esa manera, como la única manera posible de que las políticas feministas se hagan bien. Porque, si no, quiero decir que nosotras entendemos que la cogobernanza no es una opción. Puede salir mejor o puede salir peor. Podrá haber cosas que mejorar, más o menos, pero no es una opción pensar que todo se puede hacer solo desde el gobierno central. Insisto, sin querer quitarnos responsabilidad, pero sabiendo que o lo hacemos cogobernando o no lo haremos. Me preguntaba o planteaba que sería importante, más bien, tener datos respecto a las víctimas que se han recuperado para no revictimizar y también para poner en valor el trabajo de los profesionales y las profesionales que acompañan en el proceso. Y estoy de acuerdo en que tenemos que poner en valor eso. Yo varias veces en la intervención hacía referencia a la reparación, al proceso de acompañamiento integral a las víctimas. Y creo que eso tendría que formar parte del proceso de la visibilidad pública. Pienso, por ejemplo, en las trabajadoras del 016, que creo que históricamente han estado bastante maltratadas en sus condiciones de trabajo y también muy invisibles. Sabemos el teléfono, pero no sabemos quiénes están detrás. Y en esta pandemia, además, han cumplido un trabajo esencial. Así que, bueno, es solo un ejemplo dentro de toda esa cadena de profesionales que están ahí para atender a las víctimas de manera integral. Y creo que hay que reforzar el proceso, la formación de esas personas, pero también su reconocimiento y su puesta en valor de forma pública. Y después me ha hablado usted de la violencia virtual. Yo solamente quiero aprovechar para agradecer al ministro de Justicia y a su equipo, porque en ello están trabajando. Además, la delegada de Gobierno contra la violencia de género conoce bien por su profesión. Todas estamos aquí de forma coyuntural, pero ella por su profesión conoce bien de lo que estamos hablando y, por tanto, están haciendo, creo, un buen trabajo. Les he intentado explicar en qué líneas estamos trabajando, pero no voy a explicar o a concretarlo más hasta que no sea una realidad que podamos contar como tal, como una realidad de algo que se aprueba. Pero en esa línea están trabajando y quiero agradecer no solamente a la delegada de Gobierno, sino también al ministro de Justicia. El grupo de la izquierda confederal, en primer lugar, bueno, hablaba de cosas con las que estoy de acuerdo. La desigualdad como base de todas las discriminaciones, pues es que, evidentemente, y de hecho, cuando decimos que feminismo no es solamente la lucha contra las violencias, que efectivamente, sino que si vamos al origen de esas violencias, e incluso si queremos de verdad ser un país feminista o si queremos abordar lo que significan las políticas feministas en su totalidad, tenemos que hablar de redistribución de la riqueza. A propósito de esto, que lo comentábamos ahora con el equipo del Ministerio en este descanso, yo creo que es importante no olvidar, también haciendo referencia a la intervención que hacía después el senador Rubiño, que las reivindicaciones de determinados derechos, por ejemplo, para el colectivo LGTBI o para las personas trans, que, indudablemente, tienen un carácter identitario poderoso, es decir, reivindican el derecho a ser, a vivir y a amar como uno quiera, pero que esas reivindicaciones no son exclusivamente identitarias, o que, al menos, esa reivindicación identitaria está anclada en unas condiciones materiales de existencia. Es decir, cuando una persona gay, lesbiana, bisexual, intersexual, trans, reclama su derecho a vivir con dignidad, no solamente está reclamando que, lógicamente, que las leyes reconozcan que existen y que tienen por los mismos derechos que cualquier otra persona, están reclamando también su derecho a no ser despedidos de un puesto de trabajo por el hecho de ser homosexuales o bisexuales o transexuales o lesbianas o intersexuales, están reclamando su derecho a poder acceder a una vivienda sin que les digan, no, tú como eres lesbiana, como convives con una pareja, no vas a tener acceso a esta casa porque me da asco. Esto pasa en este país a día de hoy. Y son discriminaciones que, insisto, lógicamente tienen un componente fuerte identitario, pero tienen que ver, en último término, también con las condiciones materiales de existencia, que es lo que garantiza la dignidad de la vida, los derechos sociales y económicos, además de los políticos. Entonces, claro, estoy de acuerdo con eso y precisamente creo que ese es uno de los retos que tenemos, entender que cuando hablamos de una transición feminista a la que también la senadora hacía referencia, pues nos estamos refiriendo a eso, a que no solamente hablamos de una batalla identitaria o a que esa distinción, más bien, a veces muy hecha en el plano teórico, entre las batallas identitarias y las batallas ancladas en las condiciones materiales de existencia, tienen unos vasos comunicantes que, curiosamente, siempre hablan de desigualdad material en aquellas identidades que son marginales o que son discriminadas o que no se consideran normativas en la sociedad. Y en ese sentido, solo destacar algo, esa transición feminista necesita alianzas. Nosotras somos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, existiendo por segunda vez en la historia de nuestro país un ministerio de Igualdad, pero somos muy conscientes de que, sin una poderosa alianza feminista, esto no va a ser posible llevarlo a cabo. Y eso involucra a la sociedad civil, a los agentes económicos, a todos los actores sociales, también a las Cortes Generales. Y por eso, incluso en la mayor de las confrontaciones políticas, es decir, existiendo en esta misma sala personas que niegan la violencia machista, mi obligación como ministra es tender la mano a todo el mundo. Porque yo no puedo perder la esperanza, porque las personas que están sufriendo no se pueden permitir perder la esperanza de encontrar grandes acuerdos en estas cuestiones, que están suponiendo un sufrimiento y un dolor terrible para miles de personas en nuestro país. Entonces, reforzar esa idea de la alianza y de la corresponsabilidad, que de alguna manera también es una manera de apelar a la cogobernanza, la corresponsabilidad de todas las administraciones, de todas las personas, y en concreto de las Cortes Generales y del Gobierno, de los diferentes poderes del Estado a la hora de implementar estas políticas. Me preguntaba por proteger a las mujeres en cualquier coyuntura económica y social, algo con lo que estoy de acuerdo, creo que redunda en lo que estábamos hablando, les decía que tanto los reglamentos de igualdad retributiva como lo que tiene que ver con los planes de igualdad están ahora mismo en el diálogo social y nuestro objetivo está siendo, creo que también el de los agentes que forman parte del diálogo social, intentar algo que usted señalaba, básicamente, y que es que los planes de igualdad, creo que también ha habido otras intervenciones que lo han señalado, no pueden ser un decálogo de buenas intenciones, su cumplimiento tiene que ser obligatorio y su cumplimiento tiene que reflejar que la realidad en las empresas se mueve hacia mayores niveles de igualdad real. Entonces, en eso estamos trabajando y permítanme que no sea mucho más concreta porque, además, el diálogo social, aunque el Ministerio de Igualdad formamos parte de ese proceso de diálogo, requiere sus tiempos y solo que sepan que estamos plenamente coordinadas con la ministra de Trabajo en ello. Y sí señalar una última cuestión respecto a esto, que también ha salido en varias intervenciones, respecto a la ley de tiempo corresponsable. Nuestro objetivo, y eso lo hemos hablado mucho con la ministra de Trabajo en estas semanas, ya llevamos tiempo hablándolo, pero ahora lo hemos hablado más, el objetivo de la ley de tiempo corresponsable, lógicamente, es garantizar el derecho a los cuidados y a la corresponsabilidad, pero para poder garantizar el derecho a la presencia en el trabajo. Es decir, el derecho a cuidar en igualdad para garantizar el derecho a trabajar en igualdad. Lo pongo en relación con algunas cuestiones que creo que planteaba la portavoz de Esquerra y de la senadora de Esquerra y de Bildu, porque hemos reflexionado mucho sobre esto y cómo nosotras somos conscientes de la carencia de medidas específicas para hacer frente a las urgencias en materia de conciliación y corresponsabilidad en esta emergencia sanitaria, económica y social. Pero también les digo que no nos ha sido fácil, primero, que no hay una sola medida con la que pudiéramos haber hecho frente a esa situación y, segundo, que no es, cuando todo el conjunto de las políticas públicas y de la organización social está construido de espaldas a los cuidados, es muy difícil encontrar una política pública y más que se pueda desarrollar en una situación de emergencia, es decir, de forma inmediata, que permitiera abordar esa situación de emergencia sin suponer en el medio plazo una discriminación para esas mujeres. Por ejemplo, una salida del mercado de trabajo que abriese aún más las brechas laborales. Y eso para nosotras ha sido un reto que seguimos teniendo encima de la mesa y que precisamente por eso la propuesta que traemos a las Cortes Generales tiene que ver con construir conjuntamente ese pacto de cuidados, conjuntamente con las Cortes Generales y con la sociedad civil y con los actores económicos y con los actores empresariales y con los sindicatos. Porque es que la sociedad está literalmente construida de espaldas a los cuidados, literalmente de espaldas a los cuidados. Entonces, nos preguntábamos mucho también sobre cómo construir esas políticas y cómo hacer políticas que garanticen la conciliación y la corresponsabilidad y que se produce en igualdad entre hombres y mujeres, que no asumen más las mujeres las tareas de cuidados, que es lo que ocurre ahora, pero también que el derecho a trabajar y a la presencia en el trabajo, lo relaciono con el teletrabajo, yo soy consciente de que el teletrabajo puede ser para determinadas mujeres una medida de apoyo a la conciliación, pero no puede ser el teletrabajo o el trabajo a distancia la principal, mucho menos la única, medida de conciliación. Es decir, si a mí me dijeran cuál es, según usted, la política de conciliación por excelencia, yo hablaría antes de servicios públicos que garantizan el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los niños y las niñas que el trabajo a distancia, porque si el trabajo a distancia lo convertimos en una de las principales políticas o incluso la única, ya le digo que esa no va a ser nuestra propuesta, política de conciliación, seguramente ocurrirá que por muy buena que sea esa ley de trabajo a distancia y ahí estamos trabajando también, les puedo asegurar que la ministra de Trabajo tiene esto más claro que nadie, pero estamos trabajando conjuntamente, ocurrirá que más mujeres que hombres asuman el teletrabajo cuando se puede, porque les recuerdo que la mayoría de las mujeres de este país trabajan en trabajos que no permiten el trabajo a distancia y además eso supondrá una salida del espacio físico de trabajo que pensamos puede tener un efecto pernicioso en la promoción laboral, en la formación, en la asunción de responsabilidades y tareas y no queremos eso, no queremos eso. Entonces, el reto es grande y con eso insisto, no quiero desquitarme de la responsabilidad que tenemos como gobierno y en concreto como ministerio, soy consciente de las carencias que hay en este momento y del sufrimiento de muchísimas familias, especialmente muchas mujeres que literalmente no han tenido cómo resolver la conciliación, pero también les digo que ha supuesto un reto del que creo que solamente vamos a salir con una gran alianza entre las Cortes Generales y los agentes sociales y con una batería amplia de medidas y desde luego que el teletrabajo no es ni la única ni la principal medida de conciliación. No quiero ser demasiado atrevida diciendo que el trabajo a distancia no es una medida de conciliación porque soy consciente de que para algunas mujeres por ejemplo ahorrarse el tiempo de los desplazamientos puede ser un apoyo, pero que seamos conscientes de que la mayoría de las mujeres en este país están asumiendo trabajos donde no se puede teletrabajar y que aquellas en las que sí se puede teletrabajar pueden sufrir consecuencias negativas en sus carreras profesionales si no hacemos nada para remediarlo. Por tanto, que el grueso de las políticas de conciliación y corresponsabilidad en España no pueden basarse en el teletrabajo al menos desde nuestro punto de vista. Y en relación con esto usted hablaba de dignificar los trabajos feminizados esenciales y estoy de acuerdo. Yo creo que un gobierno feminista debe tener presente siempre el techo de cristal. Es importante y son importantes las políticas que basculan sobre el eje de la representación. Que mujeres estén en consejos de administración, que mujeres estén en los espacios de toma de decisiones, que mujeres rompan esos techos de cristal, pero eso no puede ser a costa de hacer más pegajoso aún el suelo pegajoso en el que están la mayoría de las mujeres. Por tanto, políticas feministas son aquellas que se ocupan prioritariamente desde nuestro punto de vista más del suelo pegajoso que del techo de cristal sin, lógicamente, desatender ninguno de los dos. Pero, hombre, suele estar más olvidado el suelo pegajoso y, sobre todo, la mayoría de las mujeres de este país pisan suelo pegajoso, no están cerca del techo de cristal. Por tanto, nuestra responsabilidad es atender a ese suelo pegajoso. Hablaba de las mujeres en el mundo rural y permítame darle por respondida con lo que le decía la senadora de Teruel Existe. El senador Rubiño hacía referencia al aumento de las agresiones LGTB y fóbicas. Hablaba antes de la cuestión de la identidad y de las condiciones materiales de existencia. Creo que, precisamente, si en algún momento alguien se ha podido plantear que, como estamos ante una crisis, una emergencia económica, sanitaria, social, hay que dejar esas políticas de lado y yo creo que todo lo contrario. Esas políticas, la necesidad de una ley LGTB y la necesidad de una ley trans son ahora más necesarias que nunca porque el tipo de desigualdades que pretenden reducir y ojalá eliminar están ahora más vigentes que nunca. Las poblaciones más vulnerables ante una crisis sufren el doble y, en concreto, con el contexto nacional e internacional que vivimos de fundamentalismos y extrema derecha hace que una de las dianas de esos discursos de odio, una es, lógicamente, el movimiento feminista, sin ningún género de duda, pero el movimiento LGTBI y, por tanto, los discursos de odio y las agresiones LGTBI y fóbicas, no hace falta que se lo cuente yo. Es que ustedes pueden abrir los periódicos y ustedes lo ven claramente agresiones a personas trans, pero es que esto lo hemos visto en los meses del estado de alarma. Vaya, que no me estoy inventando nada. Agresiones a personas LGTBI, agresiones a personas trans y, por tanto, creo que estas leyes y estas propuestas políticas que no solamente tienen que ver con legislar, sino con que haya un debate social que permita hacernos de verdad una sociedad más inclusiva e igualitaria y respetuosa con la diversidad, pues sean una realidad. Y hablaba usted de la especificidad de las demandas trans y estoy de acuerdo. Yo creo que no solamente hay una especificidad, sino que, vamos, el compromiso del gobierno es que exista una ley LGTBI y una ley trans. Creo que lo más relevante no es solo que exista ese compromiso, sino que nos pongamos a ver qué contenidos tienen que tener y qué derechos tienen que garantizar, pero vamos, que además es que en este sentido hay legislación autonómica abundante que ya va encaminada en este sentido, que ha sido aprobada con amplias mayorías en esas cámaras, además, así que creo que, digamos, precisamente en esta cámara corresponde decirlo, ¿no? Hay mucho de lo que el gobierno estatal pues tiene donde mirar, ¿no? Tiene donde mirar si quiere y también por los partidos que las han impulsado. El Partido Socialista y aquí está el Grupo Socialista, pues es uno de los que ha impulsado esas legislaciones en la mayoría, si no en todas, permítanme que lo diga así porque por no equivocarme en una imprecisión, las han impulsado o las han apoyado. Por tanto, es que creo que, vamos, que no cabe ninguna duda y que ahí más lo que tenemos que hacer como gobierno es aprender de la experiencia autonómica y ayudar a que esa realidad autonómica se convierta también en una realidad estatal porque hay veces que las leyes autonómicas lo único que les falta para poder cumplirse plenamente es que haya un correlato a nivel estatal. Y sobre las terapias de reconversión, está incluido o estará incluido en la propuesta de ley LGTBI y lo que tendremos que ver es, pues o sea, creo que la propuesta concreta cuando esa ley pueda llegar aquí al Senado y pueda ser debatida. Ya lo contemplan algunas comunidades autónomas, como usted señalaba, pero además de eso yo creo que, vamos, que es uno de los elementos que tiene que ser central en esa ley. la senadora de Ciudadanos, la señora Santiago, me hablaba de la necesidad de políticas inclusivas con el bien común por encima de todo lo demás. No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que en ese sentido el ingreso mínimo vital, ese nuevo derecho social que existe ahora en España y que no hace tantos años era ampliamente cuestionado, ampliamente cuestionado por muchas de las formaciones políticas que hoy lo apoyan, es importante en el ámbito de esas políticas inclusivas y más cuando se ha hecho con perspectiva de género, con todo lo que haya que mejorar, porque siempre cuando nace un nuevo derecho rápidamente pueden surgir cuestiones que se pueden mejorar. Pero creo que en eso estamos pensando en este gobierno y espero que lo vean igual, que lo vean como avances y legislaciones que avanzan hacia la inclusión y hacia la eliminación de las desigualdades y que tienen en cuenta las realidades de los diferentes colectivos desde una perspectiva interseccional. Es decir, que no todas las personas o más bien que cada persona en función de sus realidades particulares que están atravesadas por muchos factores vive de manera diferente las discriminaciones que sufre y también el acceso a los recursos con los que poder hacer frente a esas discriminaciones. Me preguntaba por los planes de igualdad y le digo lo mismo. Está ahora mismo ese reglamento que va a permitir cumplir con ello en el diálogo social y por tanto cuando salga del diálogo social es cuando podremos evaluarlo. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad hemos hecho una propuesta pero me van a permitir que esperemos a que salga del diálogo social como es preceptivo la propuesta. Pero en todo caso vamos y creo que eso es un sentir compartido hacia garantizar que los planes de igualdad permitan la igualdad efectiva o por lo menos que no sean meras declaraciones de intenciones sino que sean instrumentos efectivos para avanzar en la igualdad en las empresas. Me hablaba de la población gitana. Yo creo que en general para combatir la discriminación étnico-racial de nuevo hay un trabajo de sensibilización social muy importante pero también el reto de la aprobación o del debate y la aprobación de esa ley de igualdad de trato que está en el acuerdo de gobierno que es una demanda histórica de diferentes colectivos racializados y me parece que es algo que en esta legislatura sí o sí hay que hacer. No podemos terminar esta legislatura sin que esa ley esté aprobada. Me preguntaba también por la ley de libertades sexuales si vamos a incorporar cambios en el texto. Sí, vamos a incorporar cambios en el texto. Todavía acaba de terminar la consulta la audiencia pública pero quedan algunos otros trámites preceptivos de diferentes organismos que tienen que emitir su valoración y nos parece que hay aportaciones pertinentes que es necesario tomar en consideración e incorporar antes de que vuelva a pasar por trámite de Consejo de Ministros y posteriormente lógicamente que llegue a las Cortes Generales. Me preguntaba por las trabajadoras del hogar he hecho referencia a ellas en mi intervención inicial yo creo que no solamente porque sea un compromiso del acuerdo de gobierno sino porque es un reto y una carencia que llevamos acumulando muchos años en España es necesario ratificar el convenio 189 de la OIT lo he dicho en mi primera intervención pero lo destaco o lo insisto en ello porque me parece fundamental ratificar ese convenio y en relación con ello algo que usted también señalaba la profesionalización de los cuidados yo creo que esta crisis ha permitido también lo decía la portavoz socialista y creo que más que lo habéis dicho varias de sus señorías que es importante o que esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de determinados empleos o trabajos tareas sociales socialmente necesarias que no son solamente socialmente necesarias sino que son imprescindibles como las tareas de limpieza como muchas tareas sanitarias trabajadoras del hogar servicio de ayuda a domicilio y creo que pensar en la dignificación de las tareas de cuidados la dignificación salarial de las condiciones de trabajo de las personas que ahora mismo cuidan la dignificación de esas tareas el reconocimiento del valor social y económico que tienen y la posibilidad de construir desde lo público un sistema estatal que profesionalice esos cuidados con el objeto de dar garantía al derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones de dignidad a lo largo de toda la vida creo que es un objetivo no solamente razonable sino urgente para este país y creo que eso no se va a poder construir solo con la iniciativa de un ministerio o de este gobierno que les puedo asegurar que vamos a estar ahí creo que eso se tiene que construir con un gran pacto y por eso no me detengo más porque creo que lo he repetido en varias ocasiones pero creo que para eso vamos a necesitar la complicidad de todos y de todas sobre la ley de trata que me preguntaba en qué momento se encuentra próximamente vamos a tener que empezar a dar los pasos para trabajar en concreto esa ley de trata tanto en el gobierno como en las cortes generales pero para nosotras es una absoluta prioridad la senadora Echano del partido nacionalista vasco me hablaba del plan estratégico de igualdad de oportunidades es urgentísimo y no me detengo porque lo he dicho también en la intervención inicial pero vamos que lo comparto con usted es urgentísima su aprobación hablaba de la importancia de las unidades de género si están funcionando nosotras estamos tratando de mejorar la coordinación y de hacer que funcionen yo creo que es imprescindible que eso sea así creo que compartimos que eso debe ser así las leyes van a tener su informe de impacto de género pues sí lo van a tener pero no solamente importa que tengan ese informe importa que sea efectivo y que tenga incidencia real en las políticas entonces es una tarea que necesariamente vamos a tener que compartir y de nuevo yo no quiero eludir mis responsabilidades pero este tipo de cuestiones o tenemos una responsabilidad compartida y eso no quiere decir que no nos podamos criticar o decir oye tú no estás cumpliendo tu parte pero que en esto tenemos que tener una responsabilidad compartida porque es un reto como sociedad es decir es que hay grupos políticos en estas cortes generales que cuestionan la necesidad de que tenga que haber una salida de la crisis con perspectiva de género de que las políticas de igualdad tengan que ser transversales es decir o hay unos esfuerzos conjuntos por parte del conjunto de las administraciones que sí que están obligadas a hacer esto las administraciones gobierne quien gobierne están obligadas a hacer esto porque así nos mandatan los organismos internacionales pero o hay también un trabajo de sensibilización que haga que esto no siga siendo el epígrafe quinto de un documento o esa cosa que hay que rellenar ese documento preceptivo pero que no se le da más valor o va a ser muy difícil que las cosas mejoren y cambien y yo creo que vamos que estamos en disposición de que sea así y también le digo que el compromiso de los diferentes departamentos ministeriales y del gobierno existe o sea que no hay nadie intentando desprenderse de sus tareas respecto a las ruedas de prensa y al imaginario yo creo que que esta crisis ha sido muy contundente en los hechos al respecto de esta cuestión más que centrarme en la crítica que usted planteaba me quiero centrar en lo que esta crisis ha supuesto y creo que esta crisis ha puesto de manifiesto que hay una mayoría en la sociedad española que en los momentos difíciles reacciona con solidaridad con empatía con respeto y sabiendo que es lo importante y en este caso que lo importante son los cuidados y que había que cuidar a quien nos cuidaba ha habido también otras cosas en esta crisis claro discursos de odio y otras muchas cosas aumento de agresiones lgbtbifóbicas un intento de utilizar esta pandemia para plantar cara a un movimiento feminista que avance imparable en todo el mundo en todo el mundo reclamando derechos no para el 50% de la población señoría para el 100% porque una sociedad feminista es una sociedad mejor para los hombres también no solamente para las mujeres para los hombres también pero creo que son más los ciudadanos y las ciudadanas españolas o que se sientan con la identidad nacional que se sientan que han reaccionado con empatía con solidaridad y poniendo en el centro los cuidados y esta crisis ha puesto yo creo de manifiesto de una forma completamente rotunda que son los cuidados y esa forma de entender la sociedad una sociedad que cuida una sociedad que protege y eso tiene implicaciones económicas poderosísimas yo cuando hablo de una sociedad que protege hablo de una sociedad que tiene una industria propia capaz de responder a situaciones de emergencia no que que desindustrializa al país o que vende al mejor postor servicios y derechos que son esenciales y que recorta y privatiza quiero decir que no es retórica que yo cuando hablo de una sociedad que cuida hablo de una sociedad que ejerce su derecho a ser una sociedad soberana que es capaz de cuidarse y de proteger especialmente aquellos que peor lo están pasando y creo que eso se ha puesto de manifiesto en esta crisis y que precisamente por ello estamos en mejor disposición que en cualquier otro momento seguramente para convertir ese sentir en políticas públicas que creo que es al menos mi responsabilidad es esa intentar que ese sentimiento esas demostraciones de solidaridad y de fuerza compartida de patriotismo al fin y al cabo se puedan convertir en políticas públicas que construyan un sistema estatal de cuidados fuerte poderoso robusto utilicen la palabra que quieran pero que al final garantice el derecho a cuidar y a ser cuidados a lo largo de toda la vida y en igualdad hablaba de la ley de tiempo corresponsables que se le venía a la cabeza a Soledad Murillo y también tuve la oportunidad de hablar con ella de esto y estoy convencida de que podrá aportar a esa ley también la he hablado mucho lógicamente con la ministra de trabajo con la señora Yolanda Díaz se me vienen a mí también en la cabeza pues desde Amaya Pérez Orozco que la nombraba ahora porque es una economista feminista que está trabajando mucho en este ámbito pero también María Ángeles Durán y todo el trabajo que ha hecho durante décadas muchas veces en absoluta soledad para trabajar y pensar sobre los usos del tiempo y la desigualdad en los usos del tiempo y la importancia de los cuidados intentando ahí siempre ser una lucecita que ilumina y muchas veces la gente pasando y diciendo bueno que hable de lo suyo y sin prestarle excesiva atención pues yo creo que es importante reconocerles a estas mujeres el trabajo que están haciendo y sobre todo pedirles que formen parte con su experiencia del proceso de conversión de todas estas ideas en políticas públicas usted hablaba también del mensaje principal de esta pandemia que era el quedate en casa yo creo que en eso sí que hicimos un trabajo desde el primer momento todo lo eficaz que podíamos o que o al menos hemos intentado que llegase hasta el último rincón recordándoles a las mujeres que si sus casas no eran lugares seguros o si se veía en una situación de emergencia no había confinamiento que valiera porque lo más importante era salir de casa y que no se preocupasen porque aun estando en un estado de alarma y en una situación de confinamiento muy severa iba a haber una sociedad unas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que las iban a respaldar y creo que en todo caso es importante tener presente que hay que reforzar los mensajes porque sabemos que hay mujeres que no les están llegando a pesar de poner todo nuestro empeño en ello eso nos habla también de brechas sociales muy profundas que es nuestra función intentar o al menos debería serlo intentar reducirlas y me he apuntado aquí algo que no he mencionado directamente pero al hablar de los malestares que muchas mujeres expresan algo que no he incorporado en mi intervención inicial pero que si creo muy importante destacar como parte de ese sistema estatal de cuidados igual que creo que el sistema sanitario y en concreto la atención primaria deben ser fundamentales yo creo que la atención a la salud comunitaria y la salud mental tiene que ser una prioridad para nuestro país inmediata la normalización o al menos la visibilización de muchas de los estados emocionales difíciles a los que se enfrentan hombres y mujeres pero permítanme decirles creo que quienes soportan mucha carga pues en los cuidados sobrecarga en los cuidados en las tareas más precarias de la sociedad muchas veces creen que lo que les pasa tienen que vivirlo la depresión la ansiedad el estrés vivirlo en soledad porque encima es un síntoma de debilidad como si no se hubiesen esforzado lo suficiente para ser mujeres todopoderosas que llegan a hacer lo que es imposible simplemente por tiempo imposible hacer que es ocuparte de tu trabajo y además de tus hijos e hijas y además de la casa y todo hacerlo con la mayor de las solvencias a mí a mí el discurso de la omnipotencia cuando una mujer dice yo no necesito políticas feministas porque yo soy el ejemplo de que se puede todo me da mucha rabia no porque no crea que existen mujeres que llegan a todo que no lo sé pero oye como no conozco a todas las mujeres del mundo pues ahí lo dejo pero sí creo que la mayoría de las mujeres es materialmente imposible que lleguen a todo y sobre todo que está bien que como sociedad se lo hagamos saber que prioricemos el mensaje de que está bien no llegar a todo y sentirse mal por no o sea sentirse mal ante una situación en la que no puedes llegar a todo es decir que tu reacción de estrés de miedo de ansiedad es normal que a otras mujeres les pasa también y que podemos trabajarlo juntas que no tiene por qué ser un sentimiento una emoción que vivamos en soledad porque eso muchas veces termina teniendo consecuencias horribles no solamente de salud sino en la inserción sociolaboral de las personas es decir creo que la atención a la salud comunitaria a la salud mental debe ser una absoluta prioridad absoluta prioridad y tiene un marcado carácter de género aunque también lógicamente beneficie a los hombres creo que a esta sociedad le cuesta mucho hablar de las dificultades de las emociones negativas de las reacciones normales ante situaciones anormales y por tanto parece que la rara eres tú porque tienes que saber llegar a todo creo que que eso bueno nos haríamos mucho bien emocional si somos capaces de poner en el centro la salud comunitaria y la salud mental y sobre el anteproyecto de ley de libertades sexuales creo que he planteado ya varias cuestiones al respecto y además como va a sufrir modificaciones antes de llegar a esta cámara pues espero que en todo el proceso con esas modificaciones pero también con las que ustedes espero que propongan para enriquecer la ley y también en el congreso pues podamos seguir trabajando la portavoz la portavoz la senadora de Esquerra Republicana y Bildu planteaba que había que salir o replantear la salida de la crisis con un enfoque de derechos interseccional y estoy completamente de acuerdo sobre los cuidados durante la pandemia creo que me he extendido que me he extendido suficiente en el congreso he dialogado varias veces con la portavoz de Esquerra Republicana también sobre las propuestas de transferencia de rentas a las personas que han tenido que dejar su trabajo para cuidar insisto en que soy consciente de las carencias que en políticas públicas a este respecto durante esta crisis pero la idea de la transferencia de rentas no nos gustaba porque pensábamos que al plazo inmediato iba a provocar un aumento de la brecha en el mercado laboral entre mujeres y hombres porque la mayoría de personas que iban a renunciar a su trabajo para quedarse cuidando recibiendo ese apoyo económico pensamos que no hay que ser no sé no hay que hacer un estudio muy profundo para saber que iban a ser fundamentalmente mujeres no obstante también quiero poner en valor el trabajo del Ministerio de Trabajo y de la ministra Yolanda Díaz haciendo por primera vez algo como el plan Me Cuida que soy consciente de que es claramente insuficiente y muchísimas mujeres la gran mayoría en este país que no se pueden permitir reducir su jornada con la consecuente reducción de salario pero también quiero poner en valor que es histórico que haya un gobierno y un Ministerio de Trabajo que ante una crisis como esta proteja como hemos protegido las rentas de las personas de los hombres y de las mujeres que trabajan y que implemente un plan como el plan Me Cuida que permitía y que le daba el derecho al trabajador o a la trabajadora de reducirse esa jornada para poder atender a las tareas de cuidado sé que es insuficiente sé que no puede ser eso lo único que se haga para fomentar la corresponsabilidad y la conciliación pero también quiero poner en valor que lo hemos tenido en mente durante todo el proceso desde el principio y que estamos en disposición no solamente de ser críticas y de escuchar propuestas sino de implementarlas incluso aunque sepamos que son insuficientes o que son necesarias también otras diferentes y en ese mismo sentido el ingreso mínimo vital creo que ha conseguido tener con todas sus insuficiencias una perspectiva de género poderosa en cuanto a las familias monomarentales en cuanto a la comprensión del ingreso mínimo vital como un derecho social que nos permite reducir las desigualdades y que nos permite dignificar la vida de muchas personas en riesgo de pobreza o exclusión social muchas de ellas mujeres y por tanto que también contribuye a favorecer las políticas de igualdad o que es también mejor dicho una política de igualdad en ese sentido que hablábamos antes de redistribución de la riqueza me hablaba de la regularización de mujeres en situación administrativa irregular fíjese yo creo que esta que es una demanda clave de las trabajadoras del hogar no solamente de las trabajadoras del hogar también de otras mujeres las temporeras creo que hacían referencia otras portavocías antes que buena parte de la sociedad española ahora mismo ve de una manera diferente a como la podía ver antes de esta crisis porque esas personas que antes eran invisibles y que realizaban tareas que no tenían ningún valor esas personas ahora mismo son heroínas son heroínas son las que han sostenido sobre sus hombros este país en los momentos más difíciles en los momentos más difíciles y por tanto creo que es una demanda que es importante visibilizar y asumo mi responsabilidad como ministra en escucharla y en ver qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar al respecto no obstante también pongo en valor y de nuevo sabiendo que es insuficiente pero que por primera vez ha habido un gobierno que ante una situación de emergencia como esta ha prestado atención al colectivo de las trabajadoras del hogar es insuficiente pero también es histórico y creo que las dos cosas está bien ponerlas encima de la mesa el derecho de reparación creo que ya ha hecho referencia a ello y estoy de acuerdo en que tiene que ser parte fundamental del trabajo que hagamos en las políticas públicas contra las violencias machistas y voy con la senadora Pedrosa con la portavoz del Partido Popular yo esperaría una intervención del principal grupo de la oposición que hiciese alguna propuesta es decir que fuese mínimamente constructiva es evidente que la oposición siempre tiene que incorporar un componente crítico con el gobierno evidentemente y más un gobierno que está aplicando políticas tan diferentes a las que ustedes han aplicado cuando gobernaban pero yo alguna parte constructiva en su intervención esperaba y la llevo esperando también en el Congreso y en los diferentes foros en los que comparezco para rendir cuentas de la acción de mi ministerio y de este gobierno de verdad se lo digo por el bien de las propias cortes generales por respeto institucional que es una cosa a las que cuando yo llegué a la política institucional ustedes nos recordaban muchas veces hay que tener respeto institucional por respeto institucional también es eso señoría también es que uno asume que ahora no está gobernando que está en la oposición que es el principal partido de la oposición y que evidentemente hombre una intervención de 12 minutos o los minutos que correspondan claro que tiene que haber un fuerte componente de crítica al gobierno cuando somos grupos políticos en este caso entre el gobierno y el principal partido de la oposición que queremos hacer políticas tan diferentes cuando gobernamos pero incluso ahí hay puntos en los que nos podemos poner de acuerdo y por tanto yo también espero algún componente constructivo en su intervención ya le decía antes que usted me decía que yo no conozco que hay otros géneros sí, sí lo conozco de hecho creo que una sociedad feminista es una sociedad mejor también para los hombres y respecto a la composición de mi departamento pues no les he oído nunca criticar como la mayoría de altos cargos en la administración general del estado son hombres nunca se lo he oído criticar entonces no entiendo por qué tiene que haber una crítica a un departamento ministerial que tiene más mujeres que hombres porque nunca les he oído a ustedes criticar lo que es la norma lo que es la norma que es que la mayoría de altos cargos son hombres no son mujeres en sus gobiernos también entonces hombre pues no sé ustedes lógicamente son libres de criticar lo que les parezca conveniente pero me parece que hay un sesgo de género de machismo si me lo permite en esa consideración porque poner el foco sobre un departamento ministerial que tiene mayoría de mujeres cuando nunca han puesto el foco en la mayoría de los departamentos ministeriales que tienen amplísima mayoría de hombres pues me parece que tiene un sesgo que tiene un sesgo que tiene que ver con el machismo estructural las mujeres también pueden ocupar altos cargos con enorme solvencia con enorme solvencia y aún así sigo insistiendo en que lo más importante de las políticas de igualdad no es mirar ese techo de cristal sino solo pegajoso pero oye también ese techo de cristal eso es techo de cristal señoría al menos según lo veo yo me preguntaba que hemos hecho durante el estado de alarma pues hemos hecho un plan de contingencia para intentar garantizar que los servicios que atienden de forma integral a las mujeres víctimas de violencia de género y después ampliado a víctimas de trata con fines de explotación sexual explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución tuvieran garantizados todos los servicios y saben que han hecho ustedes pues abstenerse no apoyarlo no apoyarlo no apoyarlo no apoyarlo en el congreso cuando curiosamente las comunidades autónomas que ustedes gobiernan han estado de acuerdo usted me cuestionaba cómo vamos a poder dar ayuda a mujeres que están en situación administrativa irregular y que son por ejemplo víctimas de trata con fines de explotación sexual o víctimas de explotación sexual o mujeres en contexto de prostitución pues las comunidades en las que ustedes gobiernan han estado de acuerdo en implementar de forma unificada un sistema de acreditación a efectos socioasistenciales para que esas mujeres independientemente de que no denuncien como por otra parte nos mandatan los organismos internacionales puedan tener acceso a unos mínimos derechos que les ayuden a salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y también a denunciar entonces es sorprendente que ustedes en las comunidades autónomas en las que gobiernan claro como ahí les toca hacerse responsables de esas situaciones de vulnerabilidad ahí están de acuerdo pero entonces hombre consultenles antes de venir a criticar medidas que ustedes mismos en los sitios donde gobiernan están viendo razonables y necesarias para que en este país no se produzcan vulneraciones de derechos tan oscuras y tan sangrantes como la que estamos viviendo en estos casos quiero aprovechar para decir que yo me he encontrado una dinámica de trabajo conjunto con las comunidades autónomas en general también las gobernadas por ustedes me he encontrado una dinámica de cooperación en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de las medidas de lucha contra la violencia machista y contra la violencia de género durante esta crisis entonces no entiendo no entiendo su actitud no entiendo por qué en las cortes generales vienen con una actitud tan agresiva tan de oposición tan frontal a políticas que ustedes mismos saben que han sido positivas y que han tenido efectos positivos para la protección de los derechos de las mujeres no lo entiendo de verdad no lo entiendo simplemente hablen con las personas que se ocupan de estos temas en las comunidades autónomas en las que gobiernan y me hablaba de las mujeres con discapacidad y no es directamente la cuestión de esta comisión pero algo sé del tema y siento decirle que no estoy de acuerdo señoría yo creo que el enfoque de la diversidad funcional permite poner encima de la mesa o poner el foco en las barreras que la sociedad pone a las personas para acceder a determinados derechos a las personas como usted dice con discapacidad yo creo que es más importante señalar que no es a esas personas a las que les falta algo esas personas no les falta nada a lo mejor es a la sociedad la que les falta poner mecanismos a disposición de la diversidad de las personas para que todas sean como sean puedan tener un igual o un equitativo más bien acceso a los derechos fundamentales yo creo que el enfoque de la diversidad funcional y por eso voy a seguir insistiendo sobre él también para las mujeres permite poner el foco en las políticas públicas que podemos hacer en lo común en la importancia de una sociedad que respeta y que no solamente respeta discursivamente o en el ámbito del plano individual tomándose un café porque todos y todas tenemos una amiga o un amigo con diversidad funcional sino una sociedad que hace políticas públicas para que todas las personas tengan la diversidad que tengan sean como sean puedan tener acceso a los derechos fundamentales y me parece que el enfoque de la diversidad funcional lo refleja mejor que el de la discapacidad que me parece que se centra o que invita a pensar que a alguien le falta algo que haya determinadas personas en esta sociedad que les falta algo y estoy dispuesta a hablarlo que soy consciente de que hay organizaciones como CERMI que no lo ven igual y no pasa nada porque también desde la discrepancia se construyen consensos pero se lo quería explicar para que sepa que para mí no es una cuestión meramente nominativa no es simplemente decir discapacidad o diversidad funcional que para mí lo importante es el enfoque porque además me parece que el enfoque de la diversidad funcional me permite saber que la política es útil que la política es útil porque a lo mejor el problema está más en la sociedad y en las políticas públicas que en las personas que son o que se sienten diferentes esa es la forma que yo tengo de verlo y sobre las mujeres que están más expuestas al contagio pues sí lo creo señoría hay muchas mujeres más expuestas al contagio simplemente porque hay muchísimas mujeres y muchos de los trabajos que se han revelado esenciales son mayoritariamente ocupados por mujeres y por tanto pues espero que nos podamos poner a trabajar para encontrar consensos en cómo garantizar sus derechos y me terminaba usted diciendo que la igualdad la queremos todos y yo en abstracto usted me decía no es que hay mucha retórica en su discurso yo creo que lo que es retórica es esa frase suya señoría si ustedes creen en la igualdad porque han recortado independencia cuando han gobernado sabiendo que los recortes en independencia caen sobre los hombros de las mujeres porque no nos apoyaron en ese real decreto y se abstuvieron ante ese real decreto que el gobierno presenta para poder garantizar los derechos y la asistencia integral a las víctimas de violencia de género de violencias machistas de trata con fines de explotación sexual explotación sexual o mujeres en contexto de prostitución porque eso es creerse la igualdad señoría porque han privatizado servicios esenciales es que estamos viendo como en la comunidad de Madrid en la que ustedes gobiernan a dos días de que las mujeres porque son fundamentalmente mujeres de servicio de limpieza el Gregorio Marañón se hayan dejado la piel por este país ustedes quieren privatizar ese servicio encabezado por la señora Ayuso pues a lo mejor eso no es luchar por la igualdad señoría yo creo que luchar por la igualdad se tiene que concretar en acciones muy concretas y privatizar el servicio de limpieza no es una de ellas privatizar y recortar suele ser lo contrario a luchar por la igualdad suele profundizar las brechas de género porque cuando hay privatizaciones y hay recortes especialmente en servicios feminizados especialmente en servicios que se dedican a los cuidados como puede ser la limpieza como puede ser el personal sanitario como puede ser las trabajadoras del hogar todo lo que tiene que ver con el servicio de ayuda a domicilio todo lo que tiene que ver con privatizar en aquello que cuando no existe desde lo público se encargan las mujeres yo creo que es lo contrario luchar contra contra la desigualdad o luchar por la igualdad entonces le invito a que reflexionemos conjuntamente sobre ello porque a lo mejor tenemos que reconocer que esas políticas que ustedes han implementado a efectos de combatir la desigualdad entre hombres y mujeres no han sido muy eficaces y a lo mejor podemos llegar a otros consensos ojalá señoría se lo digo de corazón ustedes hayan aprendido algo de esta nueva experiencia y dentro de todas las críticas que tienen al gobierno pues nos reconozcan que ha estado mejor proteger las rentas que rescatar a la banca que ha estado mejor que ha servido más al país ha sido más útil ha sido más patriota y a partir de ahí que trabajemos juntas en un sistema estatal público de cuidados por ejemplo a lo mejor en eso podemos estar de acuerdo y luego los otros diez minutos de los doce los dedicamos a que ustedes nos critiquen y nos acusen de cosas que luego los juzgados dicen que no tienen ustedes razón y lo que quiera pero si esos dos minutitos nos podemos dedicar a llegar a un acuerdo pues si es en materia de cuidados puede tener seguro que a mí me va a encontrar ahí a lo mejor si dejan de pactar con Vox que es un grupo parlamentario y un grupo político que niega la violencia machista que ah no gobiernan ustedes gracias a los pactos con Vox que en algunas ocasiones les han llevado a ponerse en contra de lo que ustedes mismas han firmado en el pacto de estado contra la violencia de género como lo que tiene que ver en materia educativa con el Pina Bascal eso no tiene nada que ver ¿verdad? pues no sé yo creo pero señorías si estamos hablando de igualdad si estamos hablando de igualdad si esto no es y tú más estamos hablando de igualdad pues si hablamos de la lucha por la igualdad yo creo que pactar con Vox flaco favor le hace a las mujeres de este país es que son un grupo parlamentario que ustedes les van a escuchar ahora en la réplica si no le ha escuchado suficientemente bien en los gobiernos en los que gobiernan conjuntamente o en esta cámara en la que también ha intervenido niegan la violencia machista niegan la violencia machista creen que la violencia no tiene género pues a lo mejor luchar por la igualdad tiene que ver con no pactar con un grupo que niega la violencia de género o a lo mejor tiene que ver con no pedirle a Europa que exija recortes a España eso sí que es traicionar a España a lo mejor tiene que ver con eso la lucha por la igualdad no pedir que en Europa nos haga recortes o nos obligue a hacer recortes y quiero recordarles además que los recortes son siempre una opción política siempre una opción política que cuando se han hecho han recaído sobre las espaldas de las mujeres así que a lo mejor es más importante hacer otro tipo de políticas y para terminar con la intervención de la portavoz socialista estoy de acuerdo con cada una de sus palabras le agradezco además la valentía de decir algunas de ellas me reitero en agradecer a las que han venido antes que fundamentalmente en materia de lucha contra la desigualdad y por la igualdad han sido mujeres en las instituciones socialistas también reconocer al movimiento feminista pero como no pues nombrábamos antes algunas de esas mujeres desde Soledad Murillo Viviana Aido la propia vicepresidenta Carmen Calvo creo que es importante porque si lógicamente yo creo que el papel fundamental lo tiene el movimiento feminista pero sin esas mujeres a veces muy injustamente tratadas y estoy pensando en la anterior ministra en Viviana Aido este ministerio no existiría y este gobierno y su compromiso con que exista este ministerio porque entendemos que la igualdad y el feminismo debe ser una seña de identidad no de este gobierno sino de España seguramente no existiría y simplemente decirle que me parece muy relevante esa parte en la que usted ha centrado su intervención del enfoque feminista para salir de la crisis y de poder evaluar el impacto de género que tiene han propuesto una comisión de estudio el impacto de género que tiene la crisis y que está teniendo la crisis de la COVID-19 creo que esa comisión va a ser muy valiosa para todas las políticas públicas que el ministerio pueda desarrollar así que bueno me tienen y nos tienen al ministerio a disposición para si finalmente sale adelante que eso depende de ustedes y de sus votos pero si consiguen una mayoría en el Senado que permita llevarla a cabo nos van a encontrar al lado porque nos parece muy útil para el diseño de las políticas públicas que tenemos por delante que vamos a ver las leyes que tenemos